Hola, ¿cómo están? Soy Mónica Flores y esto es una grabación para el proyecto Echos de la Guitarra. Quiero agradecer a Ana Alvarado por haberme invitado a participar y espero que lo disfruten. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , 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 ,, , , , Pues amor lo tengo muy comprometido, pero a fuerzas no será Y resuelta que no soy de la estatura de tu vida Y al dejarme casi casi se te olvida que hay un pacto entre los dos Por mi parte te devuelvo la promesa de adorarme Ni siquiera sientes pena por dejarme que este pacto no escondió Gracias por ver el video